En las entrevistas descubrimos a los valores de nuestra región, vivencias y costumbres reflejados a través de Latidos de mi Tierra, con la conducción de Matías Hasser, los lunes a las 21 horas por Canal 3. Nuestro archivo histórico y las actividades de nuestra región, recopilados en este espacio para mantener vivo el espíritu y el desarrollo de nuestras comunidades. Los especiales del 3, los lunes a las 21.30 horas por Canal 3. ¡Suscríbete al canal! 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 que se acerque, no que se vaya. Y esta no es la idea solamente del sacerdote, ciertamente es una fundamental, pero sí, sin la colaboración de la comunidad, el pobre sacerdote mucho lo puede hacer. Por eso, nos invito a que seamos parte de esta actitud, de este desafío, y que con la gracia de Dios, con el cuidado de la Virgen, y la cercanía de San Luis Gonzaga, el santo patrón, podamos seguir anunciándola con la noticia a todas las comunidades. Estuve poco tiempo con ustedes, desde febrero hasta ahora, poquísimo tiempo, y como compartí con algunos, y anoche cuando veníamos de Monte Carlo para acá con el padre Juan Domingo, me decía también que conocieron solo lo bueno, porque muchos de ustedes, por lo menos la cercanía que tenemos, escucho que dicen, qué bueno que es usted padre, qué alegre, qué bueno. Es que me conocieron solo esa parte en este tiempo, salvo un video que anda por ahí expresando un enojo, pero me conocieron como en este poco tiempo la parte buena, y la verdad que en estos pocos meses que estuvimos pudimos trabajar lindo, pudimos trabajar profundo, alegres, que es algo muy importante. Quiero agradecer todos los gestos de cariño de ustedes para conmigo, realmente infinitos gestos de cariño. También quiero agradecer al padre Juan, a la radio Guadalupe, y a la radio Ecos, que siempre transmitieron las pizzas, y que pudimos inclusive ir a la radio a celebrar en el tiempo más complicado de la pandemia, así que agradecer también eso, agradecer cada momento que hemos compartido, agradecer a los jóvenes, no se pudo realizar los proyectos que queríamos hacer con los jóvenes, de la guitarreada y el reviro que queríamos hacer una vez al mes, no se pudo realizar la actividad de cariño que queríamos realizar con los jóvenes, quedaron muchas cosas pendientes, pero me voy también confortado, porque sé que tienen un pastor, el padre Juan Domingo, que realmente les va a acompañar como se merece. Son 18 comunidades declaradas, más otras comunidades, comunidades que por ahí se celebraba alguna eucaristía, que no son capillas como tal, sino que comunidades nomás. Entonces, sé que el padre Juan Domingo, él va a poder acompañar de la mejor manera, como todos ustedes se merecen. En la oportunidad también estuvo, como decíamos, el obispo Monseñor Baisi, que se refirió acerca de este nombramiento, además de todo el trabajo que se está llevando adelante desde la diócesis. Siempre un gusto venir acá a Capio Bí. La verdad que fue la primera parroquia que visité cuando llegué a la diócesis, así que la llevo en mi corazón. Y toda esta zona hay una linda vida de fe y parroquias grandes que han hecho los brevitas y trabajado, así que muy contento de estar acá. Hoy un motivo muy especial, la visita aquí a Capio Bí, es el nombramiento y la entrega de la parroquia a nuevo párroco. Sí, es el padre Juan Domingo Sánchez, que era párroco en Fátima de Monte Carlo, y entonces, bueno, va a asumir esta parroquia después de la transición del padre Darío, que estuvo trabajando muy bien, pero él tiene mucha ocupación y no puede... Es una parroquia grande esta, con muchas comunidades y con mucha vida, como decía, mucha vida de fe, con un colegio que tiene hasta universidad. Así que, bueno, hay mucho trabajo y el padre Juan Domingo creo que lo va a poder hacer muy bien. ¿Hay posibilidades de desdoblar esta parroquia, padre obispo? Mira, la verdad que es un tema que estamos viendo porque son muchas comunidades, 18 comunidades son muchas, y para que la atención pueda ser más cercana sería una cosa para hacer. Hay que hacer para que haya más vocaciones sacerdotales porque necesitamos más sacerdotes para poder, sí, de algún modo desdoblar, o desde una parroquia con más sacerdotes atender más intensamente, que también es otro camino que se puede realizar. O sea que esta tiene una casa parroquial grande, una institución grande, y habiendo varios acá, se puede atender diferentes comunidades, porque está León y Luis de Montoya también, entonces, sí, son otras comunidades grandes. Etapa de pandemia, un gran desafío para la Iglesia Católica, y bueno, y a usted que le toca recibir una diócesis grande como Ibasú en este momento, ¿no? Realmente el desafío es importante, grande. Sí, la verdad que es un gran desafío, gracias a Dios, y el gobernador fue de los primeros gobernadores que abrió al culto público, y con una idea muy buena de que si en el culto a Dios nos cuidamos, en la vida social también nos vamos a cuidar. Eso lo charlaba con el gobernador, y me parecía que tenía mucha razón, me dice, si las instituciones como la Iglesia fomentan que nos cuidemos unos a otros, bueno, eso ayuda a que todo el mundo se cuide. Así que, gracias a Dios, siempre hubo como que muy buena relación en eso. Ahora hubo algunos brotes, y entonces en algunos municipios se restringió un poco el culto, y eso nos tiene un poco preocupados, pero la idea es que poder volver con el respeto a las normas sanitarias para poder cuidarnos mutuamente. Padre Obispo, un mensaje para todos los televidentes de aquí, de nuestra comunidad, de toda esta región de la zona donde tiene cobertura Canal 3. Bien, en primer lugar, que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que Dios nos acompañe en el camino. En estos momentos de pandemia, como decías, uno siempre se angustia un poco más, pensando en la muerte, en las dificultades, la enfermedad, la soledad, pero Dios está con nosotros, y eso tenemos que saberlo y tenerlo presente. Dios y el encuentro con Dios es algo esencial en nuestra vida, y tenemos que fomentarlo y hacerlo crecer, si no podemos concurrir a una iglesia para hacerlo, rezar en casa, leer el Evangelio también, fortalecerlos mutuamente con la presencia de Jesús en nuestra vida, que en definitiva es el que nos fortalece y el que nos cuida hasta que lleguemos a la casa del Padre. Pymes industriales, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la producción durante agosto cayó 10,8% frente a igual mes del año pasado, aunque muestra una leve recuperación. La mayor flexibilización de la cuarentena, el leve repunte del consumo y los mayores controles a las importaciones, inciden en la recuperación del sector manufacturero. Se indica que las industrias trabajaron el mes pasado con una capacidad instalada del 62,6%, el mayor nivel durante la etapa de aislamiento. Vamos a compartir ahora los temas más importantes tratados por los concejales de la ciudad de Puerto Rico en la reciente sesión del Consejo Deliberante Local. En el orden del día se aprobó por mayoría de los concejales presentes el Acta 881. En el boletín de asuntos entrados ingresó proyectos de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal sobre concurso de creación de la bandera y escudo oficial de Puerto Rico, tema tratado sobre tablas y aprobado por mayoría. Vecinos ingresaron notas pidiendo cambio de zona y aprobación de mensura particular con fraccionamiento, ambos temas derivados a comisión. Se recibió nota de Secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Rico, elevando oficio de expediente 392-2005 de Municipalidad de Puerto Rico contra Oleotun SRL sobre ejecución fiscal, tema derivado a comisión. Integrantes de organizaciones no gubernamentales, comunitarias y políticas enviaron notas solicitando la creación de un Consejo Municipal de Medio Ambiente, tema derivado a comisión. Los concejales Raimondi, Kristen, Alarcón y Bastarrechea ingresaron dos proyectos de comunicación, uno sobre construcción de celda para mujeres privadas de su libertad en el edificio de la Policía de la Mujer y otro sobre mantenimiento y o construcción de elementos de protección de puentes y pasarelas, temas tratados sobre tablas y aprobado por mayoría. En cuanto a dictámenes de comisión, se aprobó por mayoría proyecto de comunicación del concejal GEC relacionado a plan de urbanización de los asentamientos La Cantera y el Eucaliptal. También se trató proyecto de ordenanza del concejal Techeira relacionado a elección de autoridades de comisiones vecinales, tema aprobado por mayoría. Y finalmente, se trató dictamen sobre proyecto de comunicación del concejal GEC referido a propiedades municipales, tema aprobado por mayoría por los concejales presentes. Hace segundos se dio a conocer la información de las últimas 24 horas en cuanto al Ministerio de Salud de la República Argentina y puntualmente hablamos de COVID-19 donde se ha confirmado un triste récord de 429 personas que fallecieron por coronavirus en el país en estas últimas 24 horas. Y por otro lado, la información pasa también por la cantidad de nuevos casos positivos que bajó hasta los 8.782 insisto en el día de hoy. Antes de ir a la pausa, como parte de la campaña Unidos contra el Dengue se informa que esta semana se repite el trabajo de descacharrización en el barrio Culme y debido a las malas condiciones climáticas de la semana pasada. Por esto, se solicita a los vecinos sacar a la vereda todos aquellos elementos que puedan acumular agua y que puedan servir de criadero de mosquitos para que puedan ser retirados por el personal municipal. Nos vamos ahora a la primera pausa del noticiero con las imágenes que ustedes en instantes, Región de las Flores. Los intendentes que integran el consorcio se reunieron en Capiobí para analizar la actualidad y la fecha de concreción de la próxima exporregión. Si elegís para tu hogar y tu familia un producto confiable y de calidad, estás ahorrando y les das seguridad. Para ello, elegí el gas de Miscop Gas, una marca segura y confiable porque es misionera, porque es nuestra. Gas fraccionado en envases de 10, 15 y 45 kilos. También, tenemos el mejor precio y más seguro gas a granel para grandes consumidores. Encontralo en Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín o hace tu pedido llamando directamente a la planta de Miscop Gas a los teléfonos 03743 477 380 o 477 680 o por WhatsApp al 3743 49 6141 Dinero de efectivo en el auto para tu casa tu viaje o tu auto Microfin es el crédito más barato 13.500 pesos en 12 cuotas de 2.060 pesos o 20.500 pesos en 12 cuotas de 3.130 pesos Microfin Microfin El crédito más barato siempre Doctora Mariana Soledad Dietze Abogada Especialista en Derecho Previsional Jubilaciones Pensiones Retiros por Invalidez Reajuste de Averes Nueva Ley de Reparación Histórica Consulte por las moratorias vigentes para hombres y mujeres Avenida San Martín 2683 Frente a la YPF Puerto Rico Teléfono 476 771 Celular 1545 79 93 La Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín informa Estamos desarrollando un plan de telemedidores electrónicos para hacer más rápido y eficiente nuestro sistema de toma de estados permitiendo conocer en todo momento el consumo eléctrico de cada conexión y en el futuro brindar a los usuarios la posibilidad de hacer un seguimiento de su consumo Invertimos en tecnología Invertimos en calidad Cooperativa Luz y Fuerza Hoy 21 de septiembre se lanzó desde la Dirección de Cultura Turismo y Educación de la Ciudad de Puerto Rico el concurso para elegir y diseñar así y participar para todos aquellos interesados justamente decíamos el escudo y la bandera de la localidad A pedido del Honorable Consejo Deliberante que ha enviado una comunicación al Poder Ejecutivo hoy estamos lanzando un nuevo concurso para elegir nuestro escudo y nuestra bandera que nos identifique como puertorriqueños En este caso se habla de nuevo concurso porque ya hay antecedentes con respecto a esto Sí en el año 2014 a través de la ordenanza 55 barra 14 y 56 barra 14 se ha solicitado que se lleve a cabo este concurso el cual fue declarado desierto por lo tanto no se pudo hacer efectiva esa ordenanza Estaban esperando ustedes la presencialidad en las escuelas para poder lanzar este concurso ¿Cómo ha sido ese proceso? Tal cual en julio nosotros hemos recibido la comunicación el Poder Legislativo se lo ha enviado al Ejecutivo y el Intendente a su vez a nosotros pidiendo que hagamos efectiva esta ordenanza y por lo tanto estuvimos esperando para llevarlo a cabo que las clases vuelvan a ser presenciales y como esto no va a ocurrir en este momento estamos haciendo el lanzamiento formal de este concurso Para poder participar ¿Cuáles son algunos de los requisitos? ¿Hay fechas límites también para poder inscribirse preinscribirse? En este momento hay además un programa del Ministerio de Cultura de la Provincia que justamente colabora con este trabajo que estamos llevando a cabo por lo tanto ellos nos ofrecen una capacitación ahora para que puedan participar de esta capacitación deben hacer una preinscripción esa preinscripción es hasta el día 30 de septiembre para que nosotros los tengamos presentes y lo podamos porque esta capacitación es online entonces siempre hay toda una serie de pasos a seguir para que puedan asistir a esta capacitación online La fecha límite de entrega es el 19 de octubre quiere decir que tenemos un mes de tiempo para poder hacer estos trabajos ¿Es un requisito indispensable participar de esta capacitación para poder después participar en sí del concurso? No, no, no es requisito indispensable si es recomendable porque bueno van a dar las pautas que uno tiene que tener en cuenta para un buen diseño de un escudo o de una bandera entonces es importante la participación y los invitamos a que se acerquen acá a la Dirección de Cultura, Educación y Turismo que es en una de las oficinas del Paseo Misolar y nosotros les entregamos las bases y condiciones y se inscriben también para participar de esta capacitación El pedido que hace el Honorable Consejo Deliberante es que para el acto del 101 aniversario el municipio cuente con estos símbolos que nos identifican así que por eso es la premura de este concurso la capacitación va a ser el día la primera capacitación es el 30 de septiembre entonces tienen tiempo hasta ese día para preinscribirse y la fecha límite de entrega de los trabajos va a ser el día 19 de octubre Pasamos a otro tema ya que los intendentes que integran el consorcio de la región de las flores llevaron adelante una reunión en la jornada de hoy una reunión que hemos convocado de los intendentes que conforman el consorcio de la región de las flores que son nueve que abarca desde el municipio de León hasta Puerto Piraí donde justamente teniendo en cuenta el centenario de Capeaví habíamos solicitado el año pasado realizar el evento de la Expo Región aquí en este municipio en el mes de octubre pero por esta situación que por todos conocida de la pandemia hemos planteado la posibilidad de llevar el evento al año que viene con el acuerdo de todos los intendentes se llevó a ese acuerdo y quedó establecido también ya que el municipio de Puerto Loni que gentilmente el año pasado nos cedió este espacio porque le tocaba a ellos lo van a organizar o realizar en el 2022 así que esto fue el punto principal de la reunión de hoy ponernos de acuerdo y con la gran camaradería y la gran unión que tenemos entre los intendentes acá en la zona eso quedó establecido de esa manera así que Capeaví va a tener su evento que correspondía este año para octubre del 2021 La región de las flores es una de las más consolidadas aquí en la provincia de Misiones esto no no se va a detener a pesar de esta pandemia por la que estamos atravesando No, no justamente aparte de este tema del evento del año que viene hemos trabajado y coordinado acciones en conjunto como para tratar de fomentar la actividad turística interna a sabiendas de que este año es un año atípico creo que muchos misioneros van a conocer la provincia de Misiones van a recorrer y es también fortalecer esta región que prácticamente es la única dentro de la provincia que trabaja de esa manera y tratar justamente de coordinar políticas de promoción trabajar con diseño de cartelería que le den una impronta a una identidad a toda esta región y fomentar los espacios turísticos que cada municipio tiene y seguramente irán aportes de gastronomía también porque cada uno de los municipios trabaja de esa manera siempre con todos los cuidados y el protocolo correspondiente una de las fortalezas económicas de la región es justamente el turismo ¿cómo piensan fortalecer de manera virtual o cómo piensan ustedes poder promocionar más esta región? Bueno, eso se está trabajando hubo ya contacto con el Ministerio de Turismo de la provincia uno de los puntos principales es trabajar con la cartelería de aproximación más que nada sobre la Ruta Nacional 12 porque prácticamente nos abarca toda esta Ruta 12 pero también tratar de coordinar con promociones a través de las redes hoy en día se trabaja mucho con ello y es una alternativa justamente como para potenciar lo que cada municipio que integra la región lo tiene y tratar de generar un movimiento económico que hoy en día es muy necesario para cada uno Por último Intendente seguramente esta reunión sirvió también para poder hablar de otros temas que son importantes para la región Sí, cada uno estuvo viendo también o comentando la realidad con esta cuestión sanitaria de la pandemia en más que nada también para coordinar acciones en conjunto con respecto al personal se estuvo charlando fuera de reunión justamente lo que se está viendo ahora los incrementos salariales en cada uno de los puntos en cada uno de los municipios cada uno tiene una realidad distinta pero también nos estamos manejando con los lineamientos de la provincia y fundamentalmente también trabajar ya con lo que es el presupuesto 2021 Ahora 12 el nuevo programa publicado en el boletín oficial entrará en vigencia el 1 de octubre los productos de origen nacional y servicios ofrecidos podrán ser adquiridos en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales para los consumidores quienes en estos últimos dos casos tendrán un periodo de tres meses de gracia sin costos adicionales no se incluye la compra de celulares y contempla un régimen de sanción para quienes incumplan con el programa para los comerciantes se mantienen las condiciones financieras El certamen puro talento justamente busca a los jóvenes que se están destacando a lo largo de los distintos municipios de la provincia de Misiones en la ciudad de Puerto Rico ya se realizó justamente la instancia local se llevó adelante la premiación de cada uno de ellos y recordemos que esto es impulsado por la subsecretaría de la juventud de la provincia que a propósito pasa ahora en más a quienes la persona ganadora justamente de este certamen local a esperar a los demás representantes de los otros municipios para llevar adelante también esa competencia a ese nivel La idea de este concurso es una preselección en el marco de lo que es la semana del estudiante justamente para que el ganador de esta selección se vaya a competir directamente a provincia con el resto de los municipios que componen a Misiones por un premio que ofrece la subsecretaría de la juventud de la provincia acertadamente me parece que hicimos esta instancia de preselección debido a que la cantidad de talentos que tiene Puerto Rico son enormes y bueno que teníamos que llegar a un resultado y que este resultado es representativo porque lo eligieron los jóvenes del municipio a través de la red de la municipalidad de Instagram así que muy contentos muy contentos bueno es un proyecto innovador porque bueno es la primera vez que se organiza una competencia de esta forma completamente virtual no solamente fue rap y trap también fue reggaetón porque la ganadora justamente Meli interpretó una canción de reggaetón así que la verdad que estamos muy contentos por el acompañamiento de la gente de Puerto Rico por el acompañamiento puntualmente de los jóvenes de Puerto Rico quienes se prendieron a esta propuesta y bueno votaron a quienes les gustaba me ha salido del primer premio cuáles son los reconocimientos a los demás participantes bueno en realidad el primer reconocimiento lo hace el intendente les agradece a cada uno se acercó estuvo conversando con ellos conociéndolos un poco más a cada uno después hay un hay un primer premio que bueno es la elaboración del video justamente para poder participar en provincia con el resto de los municipios para la ganadora y para el segundo y el tercer puesto es decir el segundo más votado y el tercer más votado son vales de ropa en una tienda muy conocida acá no me olvides la verdad que la experiencia es muy buena estoy muy contenta con todo por el hecho de participar y con los resultados estoy la verdad muy contenta porque es la primera vez que tengo una experiencia así y también la primera experiencia que tengo con el género que nunca había grabado reggaetón claro porque recordemos Merisa está muy vinculada o nosotros lo vinculamos a la música de RP2000 justamente por ser una de las voces de allí claro toda mi vida canté otro género como dijiste RP2000 que es música cervecera por ahí una que otra cumbia pero no reggaetón entonces la primera experiencia que tuve y muy contenta me gustó mucho ¿y cuánto tiempo es el que dispones con el equipo para elaborar justamente el material con el que vas a la próxima instancia provincial? y la verdad que el tiempo que sea necesario me preocupa que salga algo bueno eso es lo importante no importa cuánto tiempo lleve ¿tenés idea de lo que querés hacer? creo que voy a hacer el mismo tema pero lo voy a mejorar voy a poner voces no pienso cambiar de tema por el tiempo digamos pero mejorar eso ¿qué tema fue el que elegiste? elegí el tema a ella de Karol G que es un reggaetón elegí el tema por el rango vocal y porque es un artista que me gusta digamos busqué una voz femenina reggaetón y bueno que me quede en el registro que me quede bien y ya está la próxima instancia es esperar a que los demás municipios también elijan a su ganador para que luego pasen ya al provincial ¿no? claro exactamente eso cada municipio saca su mejor talento digamos también quiero mandar un saludo a todos los otros participantes muy talentosos uno por ahí piensa ah bueno es reggaetón es trap no es fácil no es fácil así que le mando un saludo a ellos y muchas gracias bien la dirección de desarrollo social de Puerto Rico informa que están disponibles los beneficios mensuales del programa Hambre Cero los tickets de Feria Franca y las pensiones provinciales para percibir los mismos los beneficiarios tienen que acercarse hasta la oficina de acción social que se encuentra en el edificio Nexo la municipalidad de Puerto Rico de lunes a viernes de 7 a 12 horas tenemos ahora una breve pausa y ya volvemos con mucho más aquí en el noticiero en instantes mantenimiento la dirección de deportes continúa con el trabajo de reacondicionamiento de espacios y playones deportivos barriales de la ciudad El Instituto Nuestra Señora de Itatí dice presente en el desafío de educar desde la virtualidad. El INSEE acompaña a las familias en sus distintos niveles educativos. Nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario, brindando una formación integral del alumno para desenvolverse en el plano laboral, social y educativo, destacándose en el aspecto humano. INSEE, promoviendo una educación integral y cristiana. Verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más, directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Viernes y sábados en el Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico. Con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial. Gobierno de la provincia de Misiones. Aprovecha los distintos medios de pagos que te ofrece la cooperativa, sin necesidad de concurrir a la administración. Centros de Cobranza Externos. En Puerto Rico, Shellpeta SRL. YPFC Valcentro. En Garoape, Agencia 345 Peliquero. Ruiz de Montoya, Shellpeta SRL. ¿Qué necesitas para pagar? Presentar la factura a abonar o la factura anterior. Y si no la tenés, informa tu número de socio o tu DNI. El servicio es exclusivo para pagos con tarjeta de débito. Recorda solicitar tu factura al correo electrónico mifactura.com.ar detallando nombre y apellido, conexión, dirección de e-mail y teléfono. Lo invitamos a dar difusión también y conocer, si así fuese el caso, a estos representantes del departamento. Son tres jóvenes que forman un grupo que por el momento tiene como destino principal la música folclórica. Ellos se conocen con el nombre artístico de corazón. Días atrás presentaron su primer material audiovisual y con ellos hablamos. Bueno, la banda se llama Decorazón y bueno, el proyecto que estamos presentando ahora es nuestro primer material audiovisual que hicimos con Chevro Isada Producciones de la mano de Marcelo Gross y Mario Martínez que nos estuvieron dando una mano para poder realizar todo el material. Bueno, y en base a eso, ¿está ya disponible en algunas plataformas como para poder acceder al material que registraron? Sí, ya está en Facebook, en nuestro Facebook de Decorazón Banda, en Instagram y en YouTube, que ya está. ¿Hace cuánto que están ustedes juntos como banda? Hace aproximadamente dos años empezamos con peñas folclóricas que empezamos a presentarnos así de esa manera. Bueno, y es netamente folclórico el repertorio que ofrece, ¿no? Sí, por ahora sí intentamos más adelante variar, pero comenzamos con el tema de la rama folclórica. Está en una etapa bastante particular con cuestiones vinculadas a la pandemia, por ejemplo, que no hace posible que se realicen presentaciones en vivo, ¿no? Pero también están adecuándose a la tecnología con estas presentaciones virtuales. Claro, también fue como un momento en que aprovechamos, ya que somos estudiantes, entonces para juntarnos y aprovechar el tiempo y materializar, ya que ahora todo el mundo está más al contacto de lo virtual, de las redes sociales, y bueno, es una forma de mostrar lo que tenemos. Además de ustedes dos, hay otra persona que está integrando de corazón, ¿no? Sí, exactamente, es el guitarrista Mauricio Bárquens. Bueno, este proyecto que ha nacido entonces, básicamente hace unos dos años, está implementándose y tomando fuerza, decíamos también, en esta etapa donde quizás disponen de algún momento más como para llevar adelante las prácticas y todo esto, ¿no? Claro, como que quisimos aprovechar este momento, este parate, digamos, para aprender más, arraigar más lo que ya sabíamos, llevarlo más a la práctica. La idea es seguir haciendo más canciones, materializarlo más que nada, así pueden disfrutar mucho más las personas. ¿Estuvieron participando de algunos eventos justamente a través de estas plataformas de streaming? Sí, el fin de semana pasado estuvimos en Musicarte, con Chegurizada Producciones y DAV audiovisuales, digamos. Estuvimos haciendo y presentándole justamente el videoclip en ese programa, más o menos una hora y veinte, más o menos estuvimos presentando algunas canciones. De comiso de dinero, durante un control en la Ruta 12, en la zona de El Arco, personal de Gendarmería detuvo a un camión que viajaba de Ruiz de Montoya a Corrientes. En el interior, los efectivos hallaron una caja de cartón con dos millones y medio de pesos en efectivo y cheques por más de un millón ochocientos mil pesos. El informe indicó que los valores no contaban con la documentación respaldatoria, por lo que se ordenó el decomiso por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, referido a delitos contra el orden económico y financiero. Desde la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Puerto Rico, se continúa llevando adelante la tarea de mantenimiento y reacondicionamiento de espacios públicos y también playones deportivos barriales. Sí, nosotros hemos tomado este tiempo de parate de actividades físicas, como para hacer un mantenimiento de los espacios deportivos y los espacios de actividad física en general, que bueno, estamos encarando desde el inicio de esta situación pandémica. En esta ocasión, como ustedes dicen, nosotros estamos terminando de arreglar y hacer un mantenimiento a las máquinas de la Plaza Saludable que pertenecen a la pista atlética, como otras plazas de recreación y espacios deportivos que estamos haciendo mantenimiento. Bueno, han llegado ya a varios espacios y en qué situación la mayoría por ahí muestra una falta de mantenimiento en este tiempo. Sí, la verdad que los playones deportivos y las plazas se notaba un deterioro importante. Ya estuvimos en el barrio Fátima, continuamos en el barrio San Alberto, en el barrio San Francisco, en los dos playones, barrio Norte. También hicimos un arreglo y, bueno, un mejoramiento del espacio en cuanto a la disposición deportiva en el barrio San José, donde también se hizo un proceso de extracción de chatarra que estaba dentro del predio. Eso en conjunto con la Dirección de Salud y la Dirección de Agro y Producción, quienes habían hecho un análisis del deterioro y de la cuestión que eso generaba en detrimento del espacio. Y, bueno, hoy día estamos arreglando el playón del barrio Mirador. Esto va a continuar, entonces, prácticamente hasta culminar con todos los espacios que haya que arreglar. Supongo que la gente lo recibe bien, digamos, porque en algunos de los casos son los únicos espacios que tienes más próximos. Claro, sí. Los espacios deportivos de los barrios son el centro de atracción de los chicos, de los padres, y, bueno, cada uno de los playones dispone también de una pequeña plaza de recreación, donde los juegos también están siendo arreglados, con un pequeño mantenimiento de pintura y, bueno, de engranajes para que queden mejores condiciones. La idea es continuar en todos los playones deportivos de la ciudad de Puerto Rico. Próximamente seguiremos con el barrio Los Lapachos y el barrio Santa Rita. Así que la idea es llegar para que todos los barrios de Puerto Rico sean beneficiados con este proyecto. Martín, el mantenimiento de estos espacios, de estos juegos, lo hace siempre el municipio, ¿no? No las comisiones vecinales. Y nosotros lo estamos encarando en esta ocasión desde la Dirección de Deporte y Recreación, con buena aceptación por parte del municipio. La idea es trabajar con las comisiones barriales una vez que se termina de hacer el mantenimiento, entregar el playón y el espacio deportivo para que ellos se hagan cargo también del cuidado y la mantención del espacio. Ahora, compartimos las finanzas. El dólar Banco Nación cotizó a 79 pesos con 50 para la venta. El euro a 91 pesos. El real 15 con 25. El guaraní por un peso, 92 con 69 guaraníes para la venta. En un servicio de Canal 3, presentamos la farmacia de turno en Puerto Rico. Hoy, COT. Este martes, Benítez. Pronóstico. Para este martes, cielo despejado, vientos del sureste, temperatura máxima de 27 grados, mínima de 8. El miércoles, despejado, vientos del noreste, máxima de 29 grados, mínima de 15. El jueves, cielo despejado, vientos del noreste, máxima de 30 grados, mínima de 15. Si bien tendremos una madrugada y mañana fresca, mañana martes, también desde alerta temprana de la provincia de Misiones informan que hacia el día viernes y sábados tendremos importantes temperaturas muy elevadas y por esto hay un importante riesgo ya que podrían registrarse temperaturas concretas entre los 35 y 38 grados y en algunos municipios, varios de la provincia de Misiones, podría incluso superar los 41 grados de sensación térmica hacia el próximo fin de semana. Nos quedan estos días para ir pasando de un extremo a otro justamente en las marcas térmicas. Nosotros nos vamos para encontrarnos mañana en vivo a partir de las 20.15 horas. Lo invito a quedarse aquí en Canal 3 porque tenemos más para compartir junto a ustedes. Accedé a nuestro contenido en YouTube, buscanos como Canal 3 Puerto Rico y seguí la actualización periódica de nuestra transmisión. Programas, entrevistas y emisiones en vivo, todo disponible en la plataforma para ver en cualquier momento y a través de tu dispositivo favorito. Suscríbete y activa la campanilla para recibir las notificaciones. Canal 3 Puerto Rico en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mis queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Latidos de mi Tierra. Estamos comenzando una nueva semana y tenemos un muy lindo programa para compartir con todos ustedes. Antes de comenzar con la programación de hoy, vamos a saludar a las municipalidades que colaboran con Latidos de mi Tierra. Y para el programa de hoy, organizamos esta juntada con mis grandes amigos de aquí, de Jardín América, el señor Jorge Sebac y Davey Flach de Suena Sanfón, con quienes compartimos muy buena música. Hoy estamos festejando el Día del Chamamé, sábado 19 de septiembre, conmemorando el fallecimiento de Don Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los grandes exponentes de la música chamamecera. Y como les decía, compartimos chamamé y obviamente hablamos también de todo este gran estilo musical que podemos disfrutar siempre en el litoral argentino. Esperemos que todos disfruten de esta media hora de programación. Aquí comienza Latidos de mi Tierra. Mirándome hacerse los ojos con peños, la tarde en la gente muriendo se va, el verde del Saúl se vuelve a maní y el sol se va, el viento en el Paraná. Y allá en el medio de una triste cañón, vieja y descintada bajándose, y en ella y en ti nada a la sombra de un lape, pescador de estrellas del atardecer. Con Faustino Luna nació Canoelos y allá en el temán, sus dos hijos perdió, lo siente a sus lados y el río está bravo, sabe que ellos cuidan de su embarcación, y siguen en el medio de su triste cañón, vieja y descintada bajándose, y en ella inclinada a la sombra de un lape, pescador de estrellas del atardecer. ¿Cómo estás Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, bienvenido a mi casa, hoy estamos filmando en mi casa, así que estoy re contento de que estén acá, en el Día del Chamamé, ¿sí? Hoy es sábado 19, ¿sí? 19 de septiembre, bueno, estamos festejando todos los chamamaceros, los músicos chamamaceros del Día Nacional del Chamamé, que ahora Jorge nos va a contar de qué se trata y por qué se festeja hoy, pero bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que está mirando este programa. Agradecemos nuevamente a Jorge y a David, teníamos ganas de juntarnos hoy a hacer este programa, bueno, y compartir esta música con todos ustedes. Así que bueno, ¿cómo andan mis amigos? ¿Todo bien? Todo bien, muy contentos, también contentos porque estás radicado aquí en Jardín América, esto es en Jardín América, es el living de la casa de Matías, su nueva casa, Matías y de Juli, así que bueno, también nosotros como grupos, Coseña Sanfona, te damos la bienvenida a esta ciudad. Qué bueno, ¿eh? Bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido a toda la gente de Jardín América porque me han recibido de la mejor manera. Bueno, siempre cuando venimos, cuando venía para tocar ya con ustedes y tocábamos acá, la gente siempre ha sido muy buena conmigo y bueno, agradezco al municipio de Jardín América por las oportunidades que me están dando aquí. Así que bueno, comenzamos. Yo quiero, no solamente yo, la gente quiere saber por qué se festeja hoy el Día del Chamamé. Y el Día del Chamamé hoy se festeja porque un 19 de septiembre del año 1974 fallece Tránsito Cocomarola. Mario el Tránsito Cocomarola, entonces como un homenaje también a toda su trayectoria, todo lo que él aportó al Chamamé, digamos, entonces como un homenaje a él, se conmemora el Día del Chamamé, el 19 de septiembre. ¿Cuáles fueron las obras más importantes o más conocidas que tuvo Cocomarola para que la gente se ubique un poco en la música que hizo? Bueno, para mí la más importante, que es el himno del Chamamé, es Kilómetro 11. Y después tuvo muchísimas y muchísimas obras, él compuso muchísimos temas que fueron de éxitos, incluso a nivel mundial. Justamente hoy en la mañana escuchaba un programa de Chamamé, un programa de nuestro amigo, que tiene un programa de Chamamécero en Corrientes y leía un poco la historia y tuvo, dice que Cocomarola en total tuvo más o menos 400 obras, ¿no?, compuso. De las cuales, por ejemplo, Puente Pessoa fue una obra que recorrió el mundo. Decía que hasta Franz Sinatra había grabado esa obra musical. Y bueno, después tantos temas, cantados también, Cocomarola fue uno de los primeros músicos que en su conjunto creó, él fue creador del dúo de canto, ¿no? En el Chamamé, digamos. En el Chamamé. Se dice que en los comienzos de la música litoral, que el Chamamé, que tiene unos cuantos años para atrás todavía de Cocomarola, se tocaba con guitarra únicamente, ¿no? Después empezaban a venir los instrumentos desde Europa, por ejemplo, en la Coreón o en la Bandoneón, y ahí se empezaron a usar esos instrumentos. Pero el dúo fue una creación de Cocomarola, se dice. Así que mirá que innovador que fue ya en ese tiempo. Sí, sí. Mira, tiene... Hizo varias formaciones también Cocomarola, ¿no? O sea, siempre tuvo... ¿Los mismos músicos o fue cambiando, digamos, en su trayectoria musical? Gente que le acompañaba, ¿no? Fue... Los más reconocidos, por ejemplo, fue el dúo Vera Lucero, Claro. Un salvador de Miqueri. Y después, otra de las cosas, otra de las innovaciones que hizo fue... incorporar la Coreón y el Bandoneón, tocado también a dúo, ¿no? A dúo. Sí, sí. Y eso fue su acorionista de casi toda su trayectoria, su carrera artística, fue Roque Librado González, uno de los grandes acorionistas que tuvo, que tiene el chamamé. Y Roque González, una particularidad, porque él amaba y defendía tanto ese dúo, ese conjunto con Coco Marola, que cuando Coco Marola fallece, él no toca más en los escenarios. Ah, mirá. Sí. Ahí fue su... su despedida, digamos, ¿no? Después se dedicó a hacer Luthierda, Correones y todo eso, pero dejó de tocar profesionalmente en los escenarios. O sea que dijo, mirá, o era con... Con Coco Marola. Con Coco Marola o con todo. Bueno, y eso marcó, realmente marcó un estilo, ¿no? Siempre hablábamos de los estilos del chamamé. Bueno, ese Coco Marola fue uno de los que creó ese estilo del chamamé lento, chamamé carencioso, chamamé encantado a dúo, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, un pedacito de, no sé, paraje o la caú, o lo que le parezca. Claro, paraje... Paraje de bandera bajada es un tema de Isaaco, ¿sí? Pero reconocido en la grabación de Coco Marola. Sí, sí. Así que vamos a tocar un brazito, si les parece. Sí, señor. ¡Gracias! 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 El chamamé lento, ¿no? Cadencioso, el cangri, ¿puede ser? El chamamé cangri. Y decís que ese estilo fue, si bien este tema es de Isaaco, pero de ese estilo, ¿no? Era el que predominaba en las composiciones de Coco Marola. De Coco Marola. Y bueno, después Coco Marola deja un legado, porque después continúa su hijo, Coqui Marola, ¿no? Y después su nieto, Gabriel Coco Marola, que es obvio uno de los grandes gacolionistas y bandoneonistas, que tiene la música del litoral. Así que fíjate, familia de músicos, familia de músicos. Y siempre, lo que yo destaco, por ejemplo, de Gabriel Coco Marola, que es su nieto, que toca exactamente igual, el mismo estilo, la misma forma de tocarlo. O sea, que mantienen esa línea intacta. Sí, sí. Está bueno, porque está... Aparte están los otros estilos también, por ahí más tarragoceros, o algunos montieleros, como les decimos, ¿no? Justamente, nombrando prácticamente el apellido del precursor, ¿no? De esos estilos. O sea, Tarragó, el chamamé tarragocero, ¿no? Sí, sí. Montiel, Montielero. Obviamente que... Que eran... Grandes influentes, digamos, para el resto de los músicos. Y está bueno que el nieto, ¿sí? Gabriel Coco Marola, continúe con esa línea, justamente como para que eso no se pierda, ¿no? Claro. Porque ha pasado muchas veces y en muchas... Cambios de generaciones, ¿no? Que se fueron dando... Al pasar las generaciones se fueron dando cambios en algunos estilos de música o con otras cosas, que no solamente con la música, ¿no? Otras cosas de la vida que van cambiando, ¿no? Así que, bueno, David, ¿qué sentís? Porque David hizo muchos tipos, muchos estilos diferentes de música. Bueno, creo que todos tuvimos que hacer de todo alguna vez como músicos. Pero, ¿sentís que el chamamé tiene algo especial? Yo creo que de todos los estilos que uno por ahí me tocó incursionar porque pasé por un millón de estilos, ningún estilo me hace sentir lo que... el placer que me hace sentir tocar el chamamé. Y más en un día como hoy, que es tan representativo para nosotros, que amamos este género, parece que hasta el chamamé suena distinto hoy. es inexplicable lo que se siente. Hablábamos en una radio hace unos días y decía justo que yo no sé qué tiene el chamamé, pero una vez que te gusta, que le encontraste el gusto al chamamé, no deja de gustarte. Y no es muy complicado encontrar el gusto, o sea, no es que te tienen que taladrar a la cabeza todo el día para que te termine gustando. Bueno, yo me crié en una cuna de un músico de todo tipo de música regional, pero mi viejo amaba mucho el chamamé y respetaba mucho el chamamé. También fue un tipo que respetó los estilos. Él, por ejemplo, sabía que con el bandoneón había temas que no podía tocar que eran de acordeón o por ahí que eran más tarregoceros, y él no tocaba esos temas. Él tocaba lo que él podía tocar bien con el bandoneón, y encima cómo tocaba. Pero en mi niñez escuché mucho chamamé, después incursioné por otros estilos que hasta hoy en día los hacemos todavía con los cuadrados cuando se presta la oportunidad. Pero en este tiempo de receso, digamos, musical que tuvimos, forzado, porque no podíamos salir a tocar o quizás en el primer tiempo de cuarentena ni juntarnos a ensayar, ahí se notó, digamos, la falta de ese sentimiento del que hablaba Baby. Y cuando apenas nos pudimos juntar y salió la primera el primer compás parece que te vuelve algo al cuerpo, ¿no? Y no sé, a mí me pasó. Pero bueno, contento de que estén hoy aquí. Vamos a cerrar este primer bloque con algún tema musical y después, bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia que tuvimos que atravesar nosotros, ¿sí? Porque toda la gente tuvo que atravesar esta experiencia nueva de día que fue la cuarentena, pero nosotros, los músicos, como nos tocó, vamos a contar un poco a la gente de eso y de paso vamos a recordar algunos otros estilos de chamamén en el día del chamamén. El tema que vos quieras o David, el que quieran toque. Ahora elige David. Ahora elige David. Elijo yo. Ah, mirá. Y por mí podríamos tocar uno, para cerrar este bloque, uno bien picadito, así de Ernesto Montiel me gustaría. ¿qué quieres tocar, Jorge? Ya estamos, ahora estamos con el estilo Montielero. Con el estilo Montielero, sí. Un estilo más virtuoso se puede decir. Sí, yo creo más estilizado, quizás más para escuchar, ¿no? Como se le decía antes, más de salón. Ah, mirá. Así le decían a estos estilos que eran, por ahí no se presta tanto para bailar, pero sí para disfrutar escuchando de la melodía. Por ejemplo, este es un clásico, el Guasuncho, uno de los clásicos de Ernesto Montiel. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Sí, señor. No, no, no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 Y ahora queremos saludar a nuestros amigos de Fábrica de Muebles Chules, ¿sí? Para Julia y para Julián, que están trabajando con absoluta normalidad. Así que vamos a compartir ahora el número de WhatsApp. Usted puede realizar su pedido, ¿sí? Y ellos se lo llevan a su casa. ... Agroinsumos Tubal. Venta de alimentos balanceados al por mayor y menor. Hervicidas, indumentaria agrícola, pollitos, semillas, productos de limpieza, alimentos para animales domésticos, artículos de jardinería, Horario de atención 7.30 a 12 y 15.30 a 19 horas Teléfono 3743-414331 José Manuel Estrada, Barrio Bonchers, Garuape Un lugar reconocido por la buena comida Servicio de eventos privados, ambiente climatizado, comidas para llevar Aceptamos tarjetas de crédito y débito Te esperamos todos los mediodías en Ruta 12, KM 1471, Puerto Rico Teléfono 3743-1543-7175 Churrasquería Matías 40 años de buen servicio Sé que nunca yo me podré cantar Con la voz que merece tu hermosura Tu silueta tiene forma de pintura Obra de arte y de alguna hada celestial De la fruta deliciosa en su dulzor De la fresca madrugada la fragancia De la seda incomparable la alogancia Sé que tiene la rosita de mi amor Tú eres rosita La dulce amante, cautela, flor, dicha y pinta Que a cada instante me da su amor No vio otra rosa Toda hermosura perder color Al ver que hay rosa Con gracia pura rosa de amor Génito El ritmo San Rojas Música A nearest Rosita es la lena de la piel, donde nacen los besos deliciosos y enviadan tus labios amorosos. Capullito de alor, fin a pie, tú eres Rosita, la dulce amante cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me da su amor. Yo de otra rosa, toda hermosura, perder color, al verde y rosa, con gracia pura rosa de amor. Que lindo tema, ¿no? Y que linda letra que tiene. Uno de los chavos más románticos. Sí, sí, la vez pasada en un show, incluso yo lo mencionaba, porque cuando estaba preparando el repertorio, vi la letra y empecé a leerla, porque a veces, muchas veces nos pasa que vamos a tocar tal tema y uno canta nomás, ¿no? Y me detuve a leer la letra un rato y dije, no sé si hay otra música que tenga ese romanticismo tan perfecto como los temas románticos del chamamé, pero no las copias estas que hacen hoy en día de una música de, no sé, de Chayán, ¿viste? Que agarran y le meten cuaca, 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 y están ahí y le meten como un ritmo del chamamé. No, no, estas composiciones genuinas de chamamé, ¿no? ¿Cómo dice que, cómo comienza la letra de rosa de amor? Que cuando uno la canta, uno se acuerda. Sé que nunca. Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. es increíble eso eso la verdad que bueno después el resto de la letra toda la letra toda es increíblemente hermosa y está demasiado no se tiene una composición muy perfecta así que me llamó la atención y lo quería compartir con la gente bueno continuamos aquí estamos en jardín américa estos barrios es barrio arroyito o no sí sí el barrio arroyito incluye barrio el barrio de jorge también así que claro sí sí el único el único que todavía está en otro barrio porque ya lo queremos traer también acá cerca mira david yo me mudé hice 23 kilómetros de mudanza un poco de acero dos barrios hoy en el otro lado de la ruta claro como en capeovía antes se decía no ese vive del otro lado la ruta por lo menos cuando yo era chiquito todavía había como que esa cuestión y en los chicos ellos vienen del otro lado de la ruta era una así es bueno compartiendo hoy esta mañana de sábado 19 de septiembre festejando conmemorando en realidad el día del chamamé festejando el día el chamamé conmemorando el día del fallecimiento de don mario del tránsito coco marola y qué mejor que este fija tiempo que tengo ahora un paquete de hierba chamamé así que le agradecemos a la gente de mate rojo si el grupo mate rojo obviamente a nuestro amigo julio calisco de aquí de jardín américa que bueno nos acompañan con varias varias hierbas y todos los productos que tiene mate rojo la familia mate rojo que ahora está incorporando también la hierba kurupi sí que le dejamos ahí para que julia haga un primer plano lleva mate grupo y compuesta con hierbas y nos regaló también unos paquetes julio para que probemos y la verdad que muy 100% recomendados y todos los productos de la hierba chamamé yo les invito a que a que consigan en las guóndolas nosotros la conocimos por medio de nuestro amigo julio que nos invitó y nos dijo vamos a promocionar esta hierba y obviamente es la hierba de los chavos meseros pero es una muy rica hierba a mí me gustó mucho nosotros le hicimos le preparamos el jingle promocional con un chavamecito así que vamos a ver cómo sale ahora hoy para que la gente escuche cómo suena el jingle de hierba mate chamamé a ver después de la última que te vas a mostrar a la libre mujer despierta al amanecer a la selva misionera y suena una verdulera bocando un chamamé tremendo un zapocar y el mate voy preparando el día va comenzando y no me puede faltar El sabor de nuestra mucasita lleva mate chamamé. Este termo y este equipo de mate que hoy no estamos tomando mate por una cuestión de protocolo. Pero bueno, les invitamos a visitar la esquina más conocida de Capiobí. Calle Estrada y los jesuitas, el lugar donde usted va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Marcia y Camilo, muchas gracias por acompañar un año más a Latidos de mi Tierra. Bueno muchachos, como hoy hablábamos en el primer bloque, dejamos ahí la inquietud abierta de hablar un poco de cómo atravesamos nosotros este tiempo de cuarentena. Así que hoy está un poco más normalizado, ya cada uno está haciendo la suya con los cuidados correspondientes. Pero hubo un día determinado que nos dijeron, señoras y señores, no pueden subir más al escenario. Y tuvimos que salir a... No pudimos salir, pero tuvimos que inventar literalmente. No podíamos salir, no podíamos salir. No podíamos salir y tuvimos que reinventarnos. Así que, ¿cómo atravesamos esta pandemia, esta cuarentena, David? Los músicos de Misiones, y bueno, el suelo de San Fona en particularmente. Yo recuerdo esa noche del último show que hicimos antes de que se declarara toda esta emergencia sanitaria. Que estábamos tocando en Iguazú, me acuerdo, que fuimos a acompañar a Luis Marinoni con el ballet. Un evento ahí en Meliá. Y cuando estábamos volviendo con todo el ballet en la combi esa, veníamos todos muy intrigados porque estaba en las noticias, se escuchaba el ruido de que iba a haber un parate de todos. Sí, sí. Y bueno, me acuerdo bien, fue el 11 de marzo ahí, esa noche. Nuestro último show antes de la emergencia. Y en plena actividad suena San Fona con el tema de las peñas de Santo Tavaí, que estábamos haciendo cada semana. Que ya teníamos programado también al día siguiente, que era el 12 de marzo, la peña, el salto, que tuvimos que suspenderla también ese día. Y a partir de ese día fue un parate total. Justamente hace una semana atrás hicimos el primer show así con público. Seis meses y un día. Claro, ahí decíamos eso. Seis meses y un día sin actividad. Como que estábamos vergonzosos, ¿no? Sí. Lo veíamos al público ahí como algo raro. Tímido, tímido. Ya subimos, sí. Fue lindo. Tuvimos la posibilidad de hacer un par de transmisiones en vivo, ¿sí? Nosotros como equipo de trabajo también preparamos una transmisión junto con la gente de Suicnet aquí de Jalita América. Una transmisión muy, muy bonita. Y fue una linda experiencia, ¿no? Tocar, digamos, para las cámaras. Y aprendimos también en ese tiempo, ¿sí? Aprendimos a imaginarnos, ¿no? Que el público estaba, que el público estaba ahí, estaba en cada uno de sus casas. Claro, sí, sí. Y vivimos una linda experiencia también en Puerto Rico, en la Autopeña, ¿sí? Que fue subirse al escenario y que estén los autos ahí con la gente al frente. Tremendo. Eso fue muy bonito también que estuvimos ahí. Y la gente terminamos de tocar un tema y la gente tocaba bocina y hacía señas de luz. Y la verdad que... Claro, desejado el aplauso. El aplauso. El chapucay, se acuerdan. El haciamos. Tenía que el chapucay de las bocinas, mirad. Qué lindo. Pero bueno, atravesamos esto y lo seguimos haciendo. Y bueno, falta poco y un poco de esfuerzo más. Y vamos a poder normalizar esto y volver nosotros también como equipo de trabajo, ¿sí? A los escenarios. De a poquito estamos ya tocando en algunas localidades de la provincia que no se vieron tan afectadas. Y bueno, hoy estamos volviendo de a poco. Ahora tenemos fecha 25 y 26, Oberá y Posadas. Así que bueno, muy contentos de poder volver de a poco. Bueno, Jorge, comentame un poco sobre el último estilo que quedó ahí en el tintero todavía del chamamé. Hoy estamos festejando el Día del Chamamé, conmemorando el Día del Chamamé. Así que hablábamos del chamamé Kang, que es el chamamé lento. El chamamé Kireki, que es el montielero. Y falta el Siriri, ¿no es cierto? Que es el chamamé tárragocero. El tárragocero, ¿sí? Que es un estilo un poco más rápido, quizás. Se toca más rápido, ¿no? Porque es más, quizás, más lindo para bailar. Así es la gente que le gusta bailar. Más en nuestra zona, que le gustan bailar mucha música cervecera. Ese estilo, música brasilera, Banerón, por ejemplo. Y como que ese chamamé encaja muy bien en nuestro estilo de bailar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y hablando de bailar, cómo la gente quiere bailar, ¿no? Cómo se nota que la gente necesita bailar, pero todavía no está permitido. Todavía no está permitido, sí. Entonces, y este es el chamamé tárragocero. Y a la hora de elegir un tema tárragocero, uno no sabe con cuál elegir. Son todos lindos. Y todos con el buen ritmo. Todos alegres. Pero yo escuché que hay composiciones, por ejemplo, notas mayores y notas menores, que es por ahí lo que le hace la diferencia. Hay un estilo que viene ahí, medio de Santa Fe, que es parecido al tárragocero, puede ser? Es muy parecido, sí. Es un estilo que se formó en Santa Fe, con músicos de Santa Fe. También músicos santiagueños, porque Santiago del Estero se escucha mucho del chamamé. Ese tipo de chamamé. De ahí salieron muchos conjuntos. Uno de los más reconocidos, por ejemplo, es Monchito Merlo, que es de Santa Fe. El Conjunto Ibotí, que tuvo una trayectoria muy linda, sin mucha repercusión. Miguel Figueroa, es uno también músico de Santa Fe, sino que toca ese estilo de chamamé. Podemos tocar uno un pedacito, para que la gente tenga idea y note la diferencia. ¿Te parece? Tono menor, la menor, suena así. Tono menor, suena así. Pero qué lindas melodías también, y qué esos tonos menores tienen una linda armonía. Sí, sí, que Tarraborro también usaba mucho ese tipo de melodías en tonos menores. Pero es parecido, pero no es igual. No, no es, no, no, no es. Como más picadito, ¿no? Como que se lo siente en el ritmo, la forma de tocar es distinta. Y es un estilo que nació ahí, en esa zona, ¿no? Sí, sí, sí. Que un poco que, por ahí, como base del ritmo tarragocero, pero que cambió el estilo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, el tiempo es tirano, más que nada en televisión. Así que tenemos que ir redondeando ya con esto, con este programa de hoy. Yo les agradezco, muchachos, por venir a mi casa a compartir este momento el día del chamamé. Hoy, 19 de septiembre, ¿sí? Así que, bueno, una linda mañana de sábado que estuvimos acá. Agradecemos a la gente de Descartables Capiobí, que siempre nos envían regalos, ¿sí? Hoy no le vamos a entregar a los chicos regalos, porque ellos ya tienen el regalo de Descartables Capiobí, que siempre nos mandan, vamos a mostrarle a la gente, nos mandan siempre un hermoso mate, ¿sí? Para regalarle a los músicos. Así que, bueno, agradecemos a Descartables Capiobí por los obsequios. Y también la gente de Mate Rojo, que nos envía un kit de hierba, ¿sí? Con mate y con bombilla. Así que, también agradecemos a la gente de Mate Rojo. Nos despedimos. Hoy tocamos todos los estilos del chamamé, ¿sí? Duo, cantado, instrumental de Montiel, de tránsito. Y nos vamos a despedir con un tema así de Tarragó, el que a vos más te guste, Jorge. Porque, como siempre hacemos en los shows, nos despedimos con Selección de Chamamé Tarragocero. Así que hoy, el tema de Tarragocero que quieras tocar, con ese nos despedimos. Gracias, Jorge. Gracias, David. No, gracias a vos, gracias a los latidos de mi tierra. Este es el último que tocamos, ¿no? Entonces vamos a tocar el último, ¿no? Bueno. Por los tiempos televisivos. Sí, señor. Amanecer Campero, un clásico de Tarragó que le gusta mucho a David. Bueno. No, gracias a vosotros. No, gracias a vosotros. No, gracias a vosotros. ¡Gracias! En los especiales del 3 seguimos repasando nuestro archivo histórico en el marco del centenario de Capiobí. En esta ocasión te presentamos un festival que se concretó en el año 2000, cuando la localidad celebraba 80 años de vida. Así se vivía este evento, que tuvo su apertura con una introducción histórica sobre los inicios de Capiobí. Capiobí Hace millones y millones de años, la Tierra giraba como hasta hoy en día, en medio de este casi infinito espacio terrestre. El destino ya decía que en América del Sur, específicamente en Argentina, existiría un pueblo llamado Capiobí. Esos millones de años se convirtieron en miles, luego en años, hasta que en 1919, llegarían los primeros hombres. En medio de esta atmósfera pura e imponente de la selva, venían surcando camino unas personas que hasta hoy tienen que ver con nuestra historia. Enrique Grefg Enrique Grefg Enrique Grefg Fue el 31 de diciembre de 1920, su nombre, Aloysius Grefg El 25 de enero de 1922, nacería la primera mujer sobre estas tierras. Ella es Cecilia Strider ¿Dónde podríamos encontrar la verdadera historia, el esfuerzo, el sufrimiento y sobre todo la voluntad que corría por la sangre de esos hombres, mujeres y niños que aceptaron el desafío de la historia? Tal vez en la corteza, tal vez en la corteza de algún árbol que sobrevivió al desarrollo, tal vez en el crujel de la rueda de un carro polaco que se desplaza sobre la tierra que hoy agoniza, tal vez en alguna mirada detenida, paciente y sabia de los hijos de aquellos hombres que vieron nacer a Capiobí. Tal vez en la corteza, tal vez en la corteza, tal vez en la corteza, tal vez en aquel espacio de pasto verde que inspiró a los hombres para dar nombre a nuestro pueblo. En el año 1921, se celebró la primera misa, y como el tiempo y el ser cumple con su pasar por este mundo, fallece la primera persona en nuestro pueblo, Petronila Lechner de Rotten. Corría el año 1923, se abre la primera escuela que formaría a las personas que forjaron parte de nuestra historia, su maestro Adolfo Kleiner, las clases se dictaban en alemán. Dos años más tarde, el 8 de septiembre, se habilitó la escuela nacional número 93. Cada vez eran más las personas que llegaban buscando nuevos horizontes a estas hermosas tierras. Llegó la industrialización, y con ella muchas personas de distintos países y diferentes provincias de nuestro país. Hablar de la historia, significa amigarse con los enigmas, y los enigmas significan misterios. Capiobí, ¿qué dice el viento cuando te sopla? ¿Qué dicen tus aguas cuando caen en forma de cascadas? ¿Qué te hace el sol cuando te ilumina en cada ocaso? Hoy, después de tanta historia, de tantos errores y virtudes, de tantas alegrías y tristezas, estamos en el año 2000, aceptando como pueblo todos los desafíos que nos presenta este espacio y este tiempo. Agradezcamos a Dios por este pedacito de tierra que nos guardó en este rincón del planeta, y cultivemos nuestro presente para el futuro de las generaciones siguientes. Posteriormente se concretó una peña con la participación de numerosos artistas, quienes se presentaron en este espectáculo de música y danza que se desarrolló en la Plaza Los Pioneros. Música 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 Oh, paro de Capiobí en mi tierra misionera, donde quedan impresionados los que vienen de de afuera, en ese valle tan verde, luce imponente su iglesia, con su pueblito florido, su dor de ejemplo que venera. Música Sembrando patria, gracias por ser parte de nuestra fiesta. Música Música Yo te llevo de este niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor. Música En la lluvia, la tierra y el silencio, y en mi sueño cada noche está bastón. Música Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Música Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré un corazón. Música Vamos con las palmitas. Música 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 Si lo siento en el pecho cada instante, o en la risa del niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no, cómo no creer en Dios. Si están las viñas y en el manso trigo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana y cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no. Ahí va, ahí va, las palmas. La 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 Niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no, cómo no creer en Dios, si están las viñas y en el manso tribo, cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer en Dios, si lo siento en el pecho a cada instante, o en la risa y un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no, cómo no, cómo no creer en Dios. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules como el agua de las mares, porque miro de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la pincada, para llegar a su rancho, de barro y a puntalao, con quebracho colorado. Quiero de árbol es el patio, y herramientas de trabajo, una volanta, un araón, y el paisaje de su chato. La Oma es feliz, con un poco, digamos que es mejor, ponaba la Oma, la rubia, y se ve que era una linda alemana. Y se ve que era una linda alemana. Venga conmigo de la mano, vamos todos a cantar, porque es tiempo de cosecha, hoy vamos a festejar. Parabaraban, 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 guampampam. Mira que lindo, ya en las hojas del teal, verde como la espera, gusta de tener trabajo y pan. Quiero que sepas mi bien, que aquí vamos a vivir. En este rancho de adoro, hoy tendremos felicidad, rodeado de las flores y el aroma del teal, rodeado de las flores y el aroma del teal. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No se escuchan las palmitas, sí, sí, ahí va. Ahora se escucha. Eso, ahí va. Yo soy el Mencho Cirilo, es mi orden. 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 Y la huella me tiene en lobo, porque estoy de bajo con la. Y cuando me ven la lucha, ya se pone la caldocia. Yo soy el Mencho Cirilo, es mi orden. Yo soy el Mencho Cirilo, es mi orden. Yo soy el Mencho Cirilo, es mi orden. ¡Gracias a Dugay! Lo peor es que no me dejan pidiéndole un autobús. Que yo ni conozco a actuar eso más de un pán. Otras quieren tener mi foto, el retrato pongo desde aquí. Pero sé que le voy a dar a lo mejor de hacer un paché. Yo no sé qué hacer, soy muy popular. Me voy a esconder en el mal exhal. Ayúdale a usted que al agua en Gaitá. Mechito se va corriendo espigua. Y el disco volvé a cantar también. Y hacerle callar a una caguazú. A la gampita y güey. Dime de tuya si no se va, pero volverá. Adiós para siempre, mitad de mi vida. Un alma tan solo teníamos los dos. Más hoy es preciso que esta alma y vida. La amarga palabra del último adiós. ¿Por qué nos separan? No saben acaso. ¿Qué pasa la vida? ¿Cuál pasa la flor? Cruzamos el mundo como a veces que pasó. Mañana a la tumba porque hoy el dolor. La dicha es secreta de dos que se adoran. En hoja los cielos y esfuerzas sufrir. Tan solo asombradas las almas que lloran. Al corvo destino la ley es morir. ¡Gracias! 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 Aplausos. 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 de sin casar, tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corriente tiene falde, venga a divertirte con Amboé, tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, proba que corriente tiene falde, venga a divertirte con Amboé. ¡Gracias! Así, lentamente nos vamos acercando al centenario de Capiobí. Hoy, en los especiales del 3, compartimos este evento conmemorativo del octogésimo aniversario que se realizó en el año 2000. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos